¡Feliz año a todo mundo! Espero que les vaya genial, que se la pasen de lujo, que cumplan todas sus metas, todos sus sueños, ya saben, que si están buscando el amor, pues ya no lo busquen, que estén contentos de estar solos, que si quieren dinero, pues a chingarle, a trabajar, para ganar dinero, y así. Acuérdense que los sueños se cumplen con esfuerzo, y es la única forma. Luego queremos que nos lleguen las cosas de manera mágica, porque lo quiero, porque lo tengo en mi corazón. Si no le chingamos, no lo vamos a tener. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita son molletes, y vamos a empezar con la salsita para acompañarlos, que es lo que podemos hacer por adelantado unos días antes, un día antes, no sé, o en el momento. Y empezamos por eso, después seguimos con el mollete, y después platicamos los detalles. No se vayan. Mi salsa favorita es más como una ensalada, es el famoso pico de gallo, que yo siempre le he dicho ensalada mexicana. Y para esto, nosotros vamos a ocupar jitomate, cilantro, cebolla. La cebolla que yo usé es una cebolla media grande, pero nomás agregué la mitad. Entonces, todo esto es al gusto, no hay medidas así como específicas. Chilito para el sabor, es un chile serrano, el chile que a ustedes les gusta, y si no quieren ponerle, pues no le pongan, ¿verdad? Orégano. Orégano, ese sí, agréguenlo, no dejen pasar este ingrediente, van a ver la gran diferencia que hace. Yo agrego abundante. Háganlo, por favor, de verdad, háganme ese grandísimo favor. Si quieren, no le pongan sal, pero el orégano sí. Esto lo pueden hacer a mano, pero yo puse en batidora, acá en la procesadora, para rápido. Y vean nomás, queda delicioso. No hay, o sea, no hay cosa mejor que esto para los molletes. Sobre esta comal, que ya está bien caliente, acá tengo, les modelo mi bolillo, que es nuestro bolillo mexicano. Vean nomás, lo partimos a la mitad, y de aquí en cada mitad, pues se hace un mollete. Ahorita van a ver cómo es que se hace. Lo primero que vamos a agregar al bolillo, pues son unos frijoles refritos, o frijoles machacados, que tengan grasa o no tengan grasa, y acá lo pongo lento, para que se vea sexy. Pero aprovecho para explicarles que yo estoy usando frijol del pinto, pero pues el que sea está bien. Una vez que agregamos el frijol, aquí tiene que ir el relleno que ustedes le quieran poner, un guisado, una carne, lo que sea. Yo voy a poner, aquí se pone un queso que derrita, yo le pongo panela, que es la que me regaló mi hermana, y antes de que se me eche a perder, es que la voy a aprovechar. El comal bien caliente, ya vieron, acuérdense, ese sonidito es el más bueno. Pero ahí no hay pierde. Entonces, como está bien caliente el comal, y el queso tiene grasa, aunque este no derrite mucho, porque es una panela, sí derrite un poco, pero sí forma una costra. Entonces, por lo caliente y por el contenido de grasa, esta cosa no se pega al comal. Por eso es bien importante que chille, pues, que esté bien, bien caliente. Ya que quedó como nosotros lo queremos, como creemos que nos va a gustar, le damos la vuelta, y así es como a mí me gusta. Si lo hacemos con un queso Oaxaca, queda más rico, se derrite, delicioso, súper bien. Y ya, son los molletes, y yo antes de que salga uno, ya estoy preparando el otro. Cuando yo tengo el mollete en mi plato, pues ahora sí le pongo mi pico de gallo. Yo, nunca es suficiente, nunca es demasiado, yo le pongo muchísimo. Con los pedacitos que me van quedando, me lo voy comiendo. Ya si se quieren ver muy fresas, pues le ponen su aguacate, bastante. A mí me encanta el aguacate, yo todos los días, como mínimo, me digo, aguacate o uno. Y así, acá le pueden poner una salsita verde, una salsita roja, la que ustedes quieran, o comérselo así como lo hago yo. Vean nomás el mordidón, y eso es todo. Esos son los molletes que hacemos en México. Bueno, al menos en Michoacán, así es como los preparamos. Y ahí les van ahora sí, los detalles de cada cosa. La salsa, número uno. Puede llevar cualquier salsa. Una salsa de aguacate, de tomate asado, de jitomate, lo que quieran. Pero a mí se me hace que esta salsa mexicana, que en algunos lugares se llaman pico de gallo, pico de gallo, se me hace que es la perfecta. Y a mí, el toque que le da el orégano, qué espectacular. O sea, no la cambio por nada. Para mí es la salsa perfecta para unos buenos molletes. Punto número dos. Así como los fuimos preparando, el pan. El pan. Si no hay bolillo como el que tenemos en México, pues algún tipo baguette que más o menos va a la preparación. No quiero entrar en detalles. Pero ahí da el gatazo. Da como el sabor. Entonces busquen una baguette y con esa hagan sus molletes. Paso número tres. El tercer ingrediente. Los frijoles. Los frijoles pónganle de los que quieran. Si a ustedes les gustan los negros, pónganle los negros. Si les gustan el peruano, el flor de mayo, flor de junio, el pinto. En este caso yo le puse pinto. El que sea está bien. El chiste es armar algo que a ustedes les guste. Y bueno, claro, los frijoles no varían mucho el sabor de uno a otro. Yo lo que hago con estos frijoles es freírlos un poquito con un poco de aceite. Chile verde, chile serrano. Lo pongo bien doradito. Ahí vacío los frijoles. Los dejo hervir y los machaco. Pero si ustedes están cuidando demasiado la línea que no quieren usar aceite. Pues directo. Machaquen sus frijoles así tal cual. Sin nada más. ¿Qué sigue? Bueno, después de los frijoles venían los ingredientes. Hay gente que le pone salchicha, jamón, rajas, deshebrada, lo que quieran. A mí me gustan sencillos, solamente frijoles. Y después de los frijoles les digo que está el relleno que ustedes eligieron. Y después de eso viene el queso. Por lo general los hacemos, nos gusta prepararlos mucho porque ahora delicioso un queso estilo Oaxaca. Pero ustedes están en Estados Unidos, hay queso Jack, Monterrey Jack. La verdad no me acuerdo bien los nombres, pero le pueden poner manchego. Es un queso que derrita, que haga una costrita deliciosa. En este caso yo usé panela porque mi hermana compró una panela, me regaló un pedazo y dije, antes de que se me eche a perder, vamos a aprovecharla. Por eso fue que yo la usé y para la gente que está cuidando la línea va perfecto. Pero pónganle un queso que pueda formar costra, que derrita. Lo usamos por lo general con queso tipo Oaxaca porque derrite delicioso. Y entonces tiene que estar bien caliente nuestro comal. Bueno, que es el paso número 4. Bueno, ya vimos que cualquier queso que derrita va a quedar delicioso, su queso favorito. Pero la preparación es el último paso. Podemos hacerlo en comal o podemos hacerlo en nuestro horno. En el horno es un poquito tardado y cuando traemos hambre no queremos esperar y en el comal es súper rápido. Súper, súper rápido. Yo siempre los hago en comal. Solamente cuando hay mucha gente que le tengo que preparar, muchas personas, pero estamos hablando de 20, que nunca ha pasado y yo lo haría en un horno, un horno eléctrico, un horno convencional. Pero el comal bien caliente. Entonces, como el queso ya trae grasita, tenemos que esperar a que se forme esa costra para poder voltearlo. Si ustedes lo llevan al horno, pues solamente a gratinarlo, que el queso quede un poquito quemadito. Delicioso. Esa es opción de cada quien. La única diferencia también que en México, no sé, o todo el mundo que cocina, si no chilla, si no hace ruidito, no sabe rico. ¿Saben? Entonces en el comal no vamos a escuchar ese sonido. Ese sonido. En el horno no lo vamos a escuchar, pero en el comal. Ya. Con eso ya está delicioso. Entonces, pues, para los traumas que uno trae, verdad, las ideas locas. Esos fueron los molletes. Esa es mi explicación. Espero que les gusten, que los hagan. Mil gracias por pasar nuevamente. Nuevamente, en la siguiente, ya sé qué receta les voy a hacer. Les voy a enseñar a hacer chorizo. Chorizo. Vengo a mi pueblo. Ya se me fue un poquito el acento. Pero cuando uno va a la ciudad de donde es uno, o a otro lugar, oler el chorizo, trae recuerdos. Y no estoy albureando. Pero nos vemos a la siguiente. Adiós.